Eh, no sé, no me va a quedar. Yo lo que yo quiera, señora. Agarre la mano así. Y así quédese. Pero no me va a quedar. Pues ni modo. Estrella, no es... Qué ridícula. No, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya me van a caer. No puedes. Ya me van a caer. Ya me dolió el brazo. Ay, pobrecita. A ver. Encima que no me puede llevar todo. ¿Esto te queda? Ah, pues si no tuviera todas estas cosas, sí. Sí, sí se te ve bien. Bueno, siéndote completamente sincero, Estrella, creo que a este outfit le voy a dar... un nueve. Porque un nueve y no un diez. Tranquila, soy el jurado, tienes que respetarme. Muchas gracias. De nada. No me gusta que use tantas faldas. La verdad, soy un poquito celoso. Y bueno, Estrella, el outfit del día de hoy, que es el ganador, es... Hola, yo soy Estrella, y el día de hoy traigo un invitado muy especial, que es mi hermano. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y el día de hoy, pues, él me va a escoger mi outfit. Ah, ok. Tu outfit. Outfit, no lo sé, decimos bien. ¿Tengo que escoger un moño? Sí. Ok, deja de pegarle al piso. A ver, vámino. Yo creo que por tu color de ojos, que creo que te va a quedar... Verde. Mucho. Son azules. Yo creo que un color como este... En cuanto lo vi, dije que te puede quedar a ti. Todos están riendo, pero fuerte. Nomás es un moño que te tengo que escoger aquí. Escójame de esas faldas. Te recuerdo que yo soy el que manda, así que tú no me puedes decir qué escoger. Mira, este vestido me gusta. No. ¿Qué? ¿Por qué no? A ver, voltease a la cámara. Pues, yo creo que se te va a ver bien. Ok. Con el moño aquí. Ok. Ya me lo voy a ver bien. A ver, ven. Pon la mano, así, porque tú vas a ser mi ayudante. Ahora... Ok. Eh, no sé, no me... No, lo que yo quiera, señora. Agarre la mano así. Y así quédese. Pero no me va a quedar. Pues, ni modo. Míralo. Estrella. No es... Míralo. Sí, loca. Pon la mano así, es una camisa. No, es un vestido para niños. Mira esta espalda y camisa. Pero, Leo, agárrame una más grande. Pues, ¿qué es este? ¿No te queda o qué? Leo. ¿Qué? A ver, pústame acá la falda. Pues, no. A ver. Mira, yo te digo como cuál me puede quedar. A ver, este, este. No, el de atrás, el de atrás me puede quedar. Ese. Aunque a mí me gustan las faldas cortitas. ¿Qué dijiste? Nada. Pon la mano. Estrella, se te van a caer las cosas. ¿Por qué no? Deja la mano así. Ok. Eres mi ropero. A ver, ¿este qué? ¿Esta qué? ¿Es blusa o es vestido? Ah, caray. Está muy corto, ¿no? Este no. Como a mí me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Pero es que... Esta es la garrana de tener un video. Este tiene que ser uno bien largo. Ese, ese me puede quedar. ¿Este? Sí. Sí, es cierto. Ay, güey, es que está bien alto. Sí, tú estás bien altote. Uy, sí, seguro. Le da mano. Ay. Ahora. Vendo la ropa. Las faldas están muy raras. Ay, cómprame una. No. La ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¡Qué ridícula piel! No, ya no puedo. Ya no puedo. Le van a caer. No puedes. Leo, ya me van a caer. Ya me dolió el brazo. Ay, pobrecita. A ver. Estima que no me puede llevar todo. ¿Esto te queda? Ah, pues si no tuviera todas estas cosas, sí. Sí, sí se te ve bien. Ay, ya, Leo, por favor. Tú me tienes que ayudar. Así que, perdóname. Se me van a caer. Pues si no las estás agarrando bien. ¿Qué? Sí, plebe. Sí, te escojo otro. O sea, es el mismo, ¿no? No, pero es en vestido. ¿A poco? Sáquate el moco con agua de coco. No me había dado cuenta, fíjate. Pues te deberías de dar cuenta. Pues no, me gusta más este conjunto de aquí. Yo creo que esta estrella se te viera bien con aquella blusa blanca que está allá. Ah, pues agárrala. No. No, ni a mí me gusta. Pues ya me voy a meter a cambiar. Pero ustedes se quedan ahí. Yo ahorita vuelvo. Y bueno, gente, estrella ya se puso el primer conjunto, el primer outfit. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué calificación le pongo. Y pues veremos si es el mejor de todos porque apenas va uno. Así que vamos a ver cuándo entre. Estrella, puedes pasar. Así que, estrella, le doy un 10 a tu outfit. Así que puedes pasar con el otro, por favor. Bueno, gente, la verdad, estoy muy emocionado con el conjunto que tomó Estrella. Bueno, que tomé yo, perdón. Me gustó bastante. Me gustó cómo resaltaba el moño porque fue algo de la nada que se me ocurrió por mi imaginación. Así que, pues nada, le doy un completo 10 y pues vamos a ver cómo sigue el otro. Bueno, gente, Estrella ya está lista con su segundo outfit. No sé con cuál vaya a salir. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué tal. Estrella, puedes pasar, por favor. Estrella, ¿qué tal te pareció? El outfit que traes hoy. Pues me gusta. Te gusta. Y cuando lo estaba escogiendo, ¿por qué decías que no querías que lo agarrara? Bueno, siéndote completamente sincero, Estrella, creo que a este outfit le voy a dar... un 9. Porque un 9 y no un 10. Tranquila, soy el jurado, tienes que respetarme. Muchas gracias. De nada. Estrella ya está lista con su tercer outfit del día de hoy o cuarto. ¿Cuál va? Tercero. Ah, ok. Así que vamos a darle la entrada y la bienvenida a Estrella o Zuma. Y pues, Estrella, quiero decirte que está muy corta. La verdad, me gusta mucho cómo se te ve. Te ves muy bonita, pero está corta. Pero tú la escogiste. Pues yo la escogí, pero me equivoqué. Pues, la verdad que sí, está un poquitín. Se te ve muy bonito, la verdad. Tu outfit me gustó bastante. Te ves preciosa. Pero, te doy un 8. Te doy un 8. Te digo, te ves muy bien. Pero la falda no me convenció. Dame un 9. Te doy un 8. Ok, un 8. Pruébate el siguiente outfit, Estrella. Muchas gracias. Y tú no vas a saber cuál es. Gente, la verdad, se veía muy bien. Ya se los dije, me gustó bastante. Solamente que la falda era muy corta. No va a poder ir a los juegos, no se va a poder divertir, brincar, saltar, lo que ella quiera. Porque está muy cortita su falda. Y, pues, por eso le di el 8. Se vea preciosa, como siempre. Pero, pues, le di un 8 el día de hoy. Estrella está a punto de salir con su cuarto outfit. Vamos a ver qué tal, cómo sale. Estrella, puedes pasar, por favor. Estrella, me gustó mucho. De verdad, me gustó. Pareces como una tipo marinera. Pues, bueno, Estrella. Déjame decirte que a este outfit le doy... Te ves muy bonita. ¿Qué? Te doy un 9. Ok, ¿y por qué no un 10? Porque... Además me pusiste una vez 10. Porque es vestido. Y no me gusta cómo se te ven los vestidos, porque se te pueden subir, no más por eso. Ay. Así que, bueno, Estrella, muchas gracias. Y ve por ese último outfit que te queda. Bueno, gente, la verdad sí me gustó. Todos, siéndoles sincero, sí me gustó mucho cómo se le vio. Como todos. Pero este me gustó más el toque tan marinero que traía. Le di un 9 porque trae falda y no me gusta que use tantas faldas. La verdad, soy un poquito celoso. Pero bueno, fue el penúltimo outfit. Ahora viene el último y decisivo para escogerle el final. Así que, bueno, vamos a esperar a Estrella con el último. Y bueno, gente, este es el último outfit del día de hoy. ¿Qué les digo? Estrella está muy... Que tampoco se decide como cuál quiere en sí ella, pero le voy a escoger el más bonito que se me haga. Así que, bueno, sin más que decirles, Estrella, pásale por favor a la alfombra roja. ¿Y cuánto le das? Fíjate que a este outfit yo creo que también es como el que el menos me gustó. Sinceramente le voy a dar un 7. Es el de la calificación más baja del día de hoy. Y bueno, Estrella, el outfit del día de hoy que es el ganador es... ¿Es? Es el conjunto del vestido, el moño y la bolsa. ¿Está bien? Sí. ¿Te parece bien la decisión unánime? Sí. Ok. Entonces, agárralo. Es completamente tuyo. Y bueno, gente, este fue el outfit definitivo que yo dije, este definitivamente va con mi hermanita preciosa. Así que, Estrella, espero que estés muy feliz con este outfit que te escogí. No creo que tuve un mal gusto al escogértelo. Y comenta también acá abajo cuál fue tu outfit favorito, el 1, el 2 o el 3 o el 4 o el 5. Para mí el 2. Para mí el 2. Para mí también el 2. Qué mentira, ¿sabes cuál es el 2? Sí. Yo creo que les haya gustado, yo me divertí mucho, ¿y tú? Eh, la verdad, sí, sí, sí. Pues estuvo muy divertido y a mí sí me gustó el outfit que me escogiste. Pero tienen que dejar acá abajo los comentarios si quieren que yo le haga un outfit a él, o sea, que se les coja. Ok, me parece perfecto. Por mí, encantado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.